Miren las ecuaciones implícitas de dos rectas que pasan por menos 3, 4 y son una paralela y otra perpendicular a 5x menos 2 y más 3 igual a 3 Entonces lo primero que hago es sacar el vector y recordar que el vector perpendicular era 5 menos 2 ¿Vale? Y el vector paralel, el vector y el vector ¿Vale? ¿Por qué se llama? 2, 2, 5, menos 2 ¿Qué se titula? Se cambia el 5 a uno de los dos Tengo el punto Tengo el punto y el vector Pues yo hago la continua ¿Qué quiere que me diga? Y de aquí ya saco lo que mete la gana Despego la X y despego la Y El vector abajo y el punto arriba Arriba con el Si es paralelo Si es paralelo Es el contrario Es el contrario Si es perpendicular Es apetito Ya está